hola familia de gente real yo soy mil y bienvenidos a mi canal hoy les traigo un vídeo de actualización del riquísimo pastel de choclo para que les quede más cremosito y de mejor textura espero que disfruten mucho la receta empecemos con el vídeo y los ingredientes que vamos a necesitar son 600 gramos de choclo una taza de azúcar media taza de leche puede ser leche evaporada o leche fresca 4 huevos medianos 3 cuartos de taza de aceite vegetal recuerden que todos los ingredientes también se los dejo en la cajita de descripción 120 gramos de harina preparada 120 gramos de fécula de maíz o maicena también utilizaremos 50 gramos de pasas una cucharadita de esencia de vainilla dos cucharaditas de polvo para hornear un cuarto de cucharadita de sal una cucharadita de semillas de anís y media cucharadita de bicarbonato de sodio en una licuadora ponemos los 4 huevos medianos recuerden que todos los ingredientes están a temperatura ambiente agregamos la media taza de leche en este caso estoy utilizando leche fresca le incorporamos la taza de azúcar blanca si deseas puedes utilizar azúcar rubia les dejo todas las cantidades en la cajita de descripción y empezamos a licuar por unos minutos lo importante es que se mezclen muy bien los huevos vamos a aprovechar que se unan muy bien con el azúcar y la leche esto nos tomará pocos minutos van a ver el resultado que va a quedar delicioso este pastel de choclo con una textura súper cremosa muy rica ahora que tenemos bien mezclados los huevos el azúcar y la leche le vamos a ir agregando poco a poco el choclo desgranado si ustedes tienen la facilidad de encontrar choclo fresco mucho mejor como yo me encuentro en japón en esta oportunidad estoy utilizando choclo que viene en bolsas congeladas lo lave muy bien y lo deje a temperatura ambiente por una hora para poder utilizarlo en esta receta si deseas utilizar choclo desgranado que viene en lata recuerda escurrirle bien el agua y jugamos por un par de minutos y listo vaciamos nuestro preparado en un tazón quiero que vean la textura del choclo se ve en los pedacitos de choclo no está licuado del todo así que tomen atención por favor y miren muy bien el vídeo para que les quede igual agregamos el aceite vegetal la esencia de vainilla y comenzamos a mezclar estos ingredientes puedes hacerlo con una paleta de madera o de silicona y si tienes la oportunidad de encontrar este batidor globo mucho mejor se te va a ser mucho más fácil mezclar los ingredientes en menor tiempo aquí le agregamos la fécula de maíz o maicena está previamente cernida se la vamos a poner a nuestra mezcla y vamos a ir removiendo con el batidor globo para que se una muy bien nuestro primer ingrediente seco después le vamos a poner la harina así se hace mucho más fácil mezclar los ingredientes poco a poco con esta receta de actualización van a lograr una textura mucho más húmeda del pastel de choclo y les va estoy segura que les va a gustar muchísimo con esta nueva receta aquí le vamos a poner ahora sí la harina que también está previamente cernida y comenzamos a mezclar si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas tenemos muchas recetas caseras y algunos blogs soy peruana y vivo en japón así que voy a ir grabando más novedades acerca de este lindo país seguimos con la receta ahora le vamos a poner la sal es sal de mesa el polvo para hornear el bicarbonato de sodio las semillas de anís que le van a dar un aroma delicioso y comenzamos a mezclar estos ingredientes el anís ayuda en la digestión y quede excelente en esta receta de pastel de choclo y agregamos las pasas le vamos a poner una cucharadita de harina vamos a mezclar bien para que a la hora de incorporarlo en la masa no se quede asentado en la parte del fondo y quede bien repartido en todo el pastel de choclo es muy importante hacer este paso si vas a utilizar las pasas ponemos así y comenzamos a mezclar ya este es nuestro último ingrediente si no te gustan las pasas no te preocupes no es necesario ponerlas así que te dejo esa opción también mezclamos por unos minutitos y ya tenemos lista toda nuestra mezcla en esta oportunidad estoy utilizando un molde rectangular previamente en mantequillado y cubierto con papel manteca con dos bordes más altos para desmoldarlo con mayor facilidad y agregamos toda la mezcla quiero que vean bien la textura que debemos lograr recuerden que todos los ingredientes detalles opciones respecto a la receta te encuentran debajo del vídeo en la cajita de descripción allí les dejo todos los detalles para que tomen nota y por último para darle un poco de color le voy a poner algunas pasas de adorno así encima le vamos poniendo algunas pasas para que ustedes puedan tener dos opciones de cómo se puede ver nuestro pastel de choclo de una forma sencilla con pasas o también espolvoreando azúcar impalpable les voy a mostrar de las dos maneras y lo llevamos a horno precalentado a 170 grados centígrados por aproximadamente una hora y lo retiramos del horno está doradito y le hice la prueba del palillo que salió limpio dejamos enfriar por completo sobre una rejilla y ya lo puede servir así o también le puedes espolvorear un poco de azúcar impalpable en esta oportunidad yo elegí espolvorear el azúcar impalpable tiene un aroma riquísimo está deliciosa estoy segura que les va a gustar muchísimo este pastel de choclo y obviamente vamos a cortar un buen pedazo para mostrarles cómo quedó por dentro lo voy a servir en una fuente rectangular quiero que vean bien el color natural del choclo está húmedo y tiene un sabor muy rico y les voy a acercar a la cámara para que lo vean mucho mejor deseo que les haya gustado mucho esta receta actualizada de pastel de choclo siempre brindándoles nuevas opciones para que sus recetas queden mucho mejor muchas gracias por todo su apoyo recuerden darle like al vídeo y suscribirse estoy muy agradecida por todos sus buenos comentarios recuerden seguirme en mis redes sociales me encuentran como gente real mili minasan do marigato gozaimashita nos vemos en el próximo vídeo chao